Dejé un adiós sin luz, el día en que me marché, fronteras de autobús, kilómetros de fe, y una novia en el andén. Las calles que vieron mi infancia, la prisa del amor a escondidas, el barrio, el fútbol, la vagancia, mis padres, mi niñez, mi inocencia, todo se quedó allí. Mi primer contratiempo, mi primera alegría, mi primer argumento, mi primer melodía, mi primer salto al viento, mi primera agonía. Mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos. Mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz, que me fue pintando el camino, mi país, mi país. Yo nunca quise ser otra cosa, que el niño más feliz del planeta, que aunque nada era de color de rosa, y los sueños los prohibí al presidente, que fue a la luna y regresé en bicicleta. Mis rodillas de lobo, mi cuaderno de historia, mi pandilla, mi abogó, mi fracaso y victoria, mis afanes de todo, mi país, mi memoria, mi país. Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos, mi país. Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me fue pintando el camino, mi país. Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me enseñó a parir pensamientos, mi país. Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, Más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz, que me fue pintando el camino, mi país. Mi país. Mi país. Más que mi patria, mi país. Más que mi patria, mi país. La prisa del amor escondido, el barrio, el fútbol, la vagancia. Mis padres, mi niñez, mi inocenso, todo se quedó allí. Mi primer contratiempo, mi primera alegría, mi primer argumento, mi primer melodía. Mi primer salto al viento, mi primera agonía. Se balanceaba sobre la tela de un araño. Entonces tiene que mover así, como vio. Que resistía, fuera a llamar un camarada, dos elefantes. ¿Tú lo comienes? ¿Viene aquí? Aquí. ¿Viene aquí? Dejamos aquí. Y cuando dos elefantes se balanceaban, y a su oreja de la de una araña. Y como vio que resistía, fueron a llamar un camarada. Tres elefantes. Cuatro elefantes se balanceaban, y a su oreja de la de una araña. Así. Y como vio que resistía, fueron a llamar un camarada. Cuatro elefantes se balanceaban, sobre la tela de una araña. Y como vio que resistían, y a su oreja de la de una araña. Tres elefantes se balanceaban, sobre la tela de una araña. Y como vio que resistía, fueron a llamar un camarada. Más que mi patria, mi raíz. Más que mi suelo, la matriz. Que me enseñó a parir pensamientos. Mi país. Más que mi patria, mi raíz. Más que mi suelo, el matiz. Que me fue pintando el camino, mi país. Como quisiera saber que tu gente vive más feliz. Y algunos falsos hijos, no te siguen pintando de gris. Mi país. Más que mi patria, mi raíz. Más que mi suelo, la matriz Que me enseñó a parir pensamientos Mi país, más que mi patria, mi raíz Más que mi suelo, el matiz Que me fue pintando el camino Mi país Mi país